Hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal, este es otro capítulo más del Cover Ataque En esta ocasión hemos jugado Tidehunter porque me lo sugirieron en los comentarios Tengo un saludo para Miguel Rubio y Cristian Hernández que son las personas que me pidieron que les salgan en los comentarios Y agradecer a todos por los mismos comentarios y los likes que dan a los videos cada día Me motiva mucho a seguir con este tipo de contenido y sin nada más me pongo a soportar Bueno, a cero flay, me han hecho comprar el cover en los wars y me han mandado flay Ah, estas cosas solo pasan en los K, los flay es el support Bueno, solo queda farmear lo que se pueda Como ya saben, me he vuelto muy, 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 muy cauteloso con esta cosa del farmeo Oh, mierda, y de ser support, mitad support, mitad flay, mitad copy Ah, mierda, es un 20 ya, tiene ventaja de mango, me va a estar negando bastante Ya ven, pero yo soy melee, oh, maldita sea, ya está, debo tan solo ser paciente Ah, coraza, la coraza, la coraza, la coraza, la coraza, la coraza me sirve bastante Ya, va, 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 ahí está, me largo Oh, ah, idiota, qué idiota, no saben cómo, Dios me ha olvidado Oh, me pega, me pega, me pega bastante, en serio Me voy a subir más la coraza porque no me quieren mucho Te niego el creep, en tu cara, en tu cara te lo niego Para que veas qué tan pro soy, soy uno flame, que no tiene ni mierda de flame No he comprado ni un puto ítem bueno Pensé que iba a ser support, por eso saqué estos ítems Si no hubiese sacado los otros ítems para el flame Y eso compró más tangos Ya, ahora sí, oro, oro para el support copy Saben que no puedo comprar el vanguard porque el pasivo acumulable no se acumula con el pasivo O sea que si el hijo vanguard no subo, el pasivo ya no funciona Y si subo pasivo, el vanguard no funciona Es por eso de que no, mejor no sacar el vanguard con este héroe Porque he leído que así funciona su movilidad Hola gato, ¿qué tal estás? ¿Quieres salir? No, la semana te pueden ver, no hay cámara para grabar No, mi cámara no aguanta suficiente No, no me vas a denegar Ajá, te denegué los clips No me quitan nada Bueno, creo que morí En serio, tengo una suerte Que niñela creo ¿Qué pasa gato? Sáquense de mi lato Gato de mierda Ya aquí por favor No veo nada Gato de mierda Sáquete gato No, saque Estás moviéndome el lato Hola, hola, ¿dejo de sonar? Sigue sonando Ah, no, sigue sonando Sigue sonando Oh, maldita sea, gato de mierda Se vas a cagar a la partida Ya quedó, hoy Está jugando aquí Sáquese gato de mierda Ah, ya está, ya está tranquila Quedó tranquila encima de mi cuaderno Deja de moverse Me está moviendo la pantalla Ay, ay, me tomó Sáquense Ah, me da Me da, me dio Uf, qué solté Casi, mierda Casi me matan Casi mierda Ya se ha cagado la partida Sí, ya está Esto, 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 esto Todo esto para el capi Para el super capi Mientras no me haga daño Estoy bien Mientras no me haga mechizos mágicos Estoy bien Carajo, déjame en paz Eso No tienen daño No tienen daño Eso Uf, me salió a la cuesta Ya está, ya está No, no, estamos bien Estamos bien Estamos bien A ver, voy Con la horneada No me vas a dormir No me doy No me doy No te tengo miedo ahora Ahora sí Ya está Con esto puedo lentear siquiera Puedo jugar con la lenteada Puedo ir por la lago De frente a una No, necesito la bota de mamá Porque no me va a alcanzar Para hacer ningún tipo de combinación Esto ya tengo Mátenlo Eso, vamos Ya está Un poquito de este No Loll Loll ¿Mueres? ¿Mueres? Uf Fui, fui, fui Fui, fui Fui Loll 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 Está bien, te ven Casi No sé 50 daños 150 más de vida 50 más de daño No, me mató Wow Tiene daga ya No sabía que tuviera daga No, ahorita sea todo por no ver Me cago bien feo No pensé que tuviera daga En serio Pensé que también No estaría No estaría armado con la daga Wow, eso sí Me sorprendió bastante Loll Te cagaron Te cagaron Te cagaron Te voy a ir a eso primero Loll Loll No tiene nada Mono muy inteligente En serio Demasiado inteligente Ese mono Ven, ven Toma, ven Toma ¿Para qué le quedan? Si tiene ninguna debilidad Toma Toma Eso ya lo voy a matar Ja ja Pero volverás Oh Dale Pégale Ya se fue Come Ursa Ya fuiste Ahí mueres Ahí mueres Ni mortal Ayúdenlo Alguien, ayúdenlo Alguien, ayúdenlo Por favor Que se muere Loll Ya fue Va Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Mira, mira Minimapa Uf Mira Minimapa ¡Ah! Madrigo Ya Ya Loll 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 Luego Criper Lo Ya, déjame ir nomás, déjame ir nomás Vamos a guardiar Porque yo puedo Porque soy un support Support offline Vamos a ver Ahí estás No hay nada Bien, perfecto Vamos a ver Ahí está Oh, Dios mío Back, 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 back ¡Gol! ¡Mátalo! ¡Gordadme! Justo salte el pendejo Mala suerte para ti, amigo Mala suerte para ti Ya está poco para la daga Falta poco para la daga Con la daga vos podrás iniciar más rápida ¿Coro? Ya está Tengo con mi daga ¡Dale! ¡No, no, back, 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 back! ¡Ya, ya, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bak, bak, bak! ¡Ahí, achácalo! ¡Chácalo, que choro! Ya está Ahora sí, back ¡Uy, ló, ló! Soy el offline Cambio offline No, super offline No, inventado por mí Estas cosas lo ven en exclusiva de mi canal Los voles más extraños que hay Super offline Cambio y su maleta A veces eso ya es imposible De ver en otros canales ¡Vámonos! Pobre Toy Hunter Camina, camino Toy Hunter ¡Cabre Hunter parece como si fuera ¡Ojo! Ahora camina como un minofálido Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Ah, no puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Me voy de la vida! ¡Lol, pégale! ¡Lol! 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 ¡No me la creo! ¡En serio! No pensé en hablar ¡Ah, come en Legion! ¡Ah, que yo viste ese huevo! ¡Le da duelo el que está dormido! ¡Eso es para llorar! ¡Eso es para llorar! ¡Ya, vamos a ver! ¡Sigan, por favor! ¡Yo resucitaré como el Abel Fénix! ¡Corre, que son choros! ¡Va a comprarme esto, esto, dos de estos! ¡Ya está! ¡Pero es un por ciento! ¡Necesito oro y todos los bien recibidos! ¡Oro, por favor! ¡Gracias! ¡Pégale, que es choros! ¡Ayúdame! ¡Roy, me ha matado! ¡Atrás, el jerarquí! ¡Cuidado con el jerarquí! ¡Eso, eso! ¡Ya está, murió! ¡Murió el jerarquí, perfecto! ¡Ya! Necesito algo que me dé resistencia, en serio Me están matando de un solo rato Puedo sacar la transfiguración A ver al guardián, pero ¡Mátenlo! ¡Por honor! Ahí está, eso es, por honor Lo bueno es que estamos guardiando entre los dos Y es más fácil Porque así se puede armar Nos podemos armar tranquilamente Bueno, yo sí, porque he estado fray He formillado un poco de lo que he podido ¡Má! ¡Ya está! ¡Muerte para todos! ¡Muerte para todos! ¡Oh, me volví todo el loro puto cabis ¡Te odio! ¡Oh, vamos! Pobrecito Lo comparezco A veces es horrible tener cabis así ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, posición de chivas Eso es lo que voy a sacar ahora Eso mito es muy bueno Para estos que se mueven rápido ¡Lol! ¡Uf! Eso es todo ¡Dale! ¡Bien! No, me mató Ya está Éxito, mi verdad Claro, ¿cómo se llama eso? El chivo, la copa de chivos Uf, ya lo mataron Lo matan No lo tienen inmortal, no importa Ya está Ah, pobre Slar Daño mágico no aguante el Slar Vamos El Urza para vivir Perfecto Ya, pega, te mate Pégale, 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 pégale Lánzale skill 1 Ya está, perfecto Ese mono Vamos Urza, despierta Ya, siguen pegando tope, perfecto Peguen, peguen Bajo en todo eso Quiero ganar Y evitar poco Que sea de menos de 30 minutos Para evitar lápidos ¡Voy, voy! ¡No! ¡Portan, Dios! ¡Oh, no tengo más sentries! Ya, voy, voy, voy Espera un momento Con cuidado Vayan con cuidado, por favor Ya está ¡Lol! ¡Oh, por Dios! ¡Me mato! ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se fue yo, ya se fue yo Lool, por imbéciles, mueren Ya está Yo entro de último Ustedes tienen El Immortal ¡Mátenlo! ¡Se entregó! ¡Bien, bien, bien! ¡Tenemos ventaja! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Pedele! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Acá acaba, acá acaba! ¡Habran todo! ¡Acá acaba! ¡Comen sentries, por favor! ¡Comen sentries! ¡Pegen, peguen, peguen! ¡No! ¡Lolololol! ¡Falta, falta poco, falta poco! ¡Megaclip, megaclip! ¡Desegúren! ¡Ya está! ¡Ahora sí, ya andamos! ¡Uf! ¡Matar a Malesgar! ¡Mátense a Malesgar! ¡Ya está, ya! ¡Vamos, todos! ¡Entren! ¡Eso! ¡Victoria gloriosa! ¡Agué, Span! ¡Agué, Span! ¡Agué, Span! Bueno, eso fue todo por el video de hoy Cualquier sugerencia o cambio que tengan por video Pueden dejarlo en los comentarios del canal Y no se olviden que mañana volvemos a comer Mucho más ¡Adiós! Y ahora sí, adiós ¡Gata! ¡Gata sigue! ¡Se ha dormido! Ya no importa ¡Chao, Dota! ¡Agué, Span!